Vos me quieres de vino rosato Gracias Hola amigos, yo soy Miriam Y en el video de hoy de Travesía Viajera Nos iremos al país en forma de bota El país de los bambinos Y el país de la buena pizza Así es, nos vamos a Italia Y como pueden ver, nos iremos a Venecia Es una ciudad que yo no conocía La verdad, tenía muchísimas, muchísimas ganas de ir En serio, no se imaginan lo bonito que es Venecia Fue una escapada que me di de fin de semana Es un viaje que hice yo sola Y bueno, les quiero mostrar Los lugares que conocí Y bueno, Venecia es una ciudad conocida Porque la conforman más de 100 islas Esta no tiene caminos Lo único que tiene son canales alrededor de toda la ciudad Y el primer lugar que vamos a visitar Es el Puente Rialto Que es de los más antiguos y más visitados aquí en Venecia Es de los cuatro puentes más famosos Que cruzan el Gran Canal El cual es conocido por cruzar todo Venecia Y me dicen que cerca de aquí Se encuentra lo que es el Mercado de Rialto Y bueno, ahorita me voy a dar una pequeña vuelta por ahí Porque ya tengo un poco de hambre Giana, Giana, Giana sosteneva Y bueno, ya que hemos cargado energía Vamos a ir a visitar tres de las islas importantes aquí en Venecia La primera es Burano Una isla pequeña que aproximadamente tiene 7000 habitantes Esta es muy conocida por la variedad de casas de colores que tiene Y bueno, vamos a recorrer una por una Que dicen que son unas islas muy bonitas La única forma de llegar es en Vaporetto Y como dato curioso Las casas de Burano fueron pintadas Para que éstas fueran reconocidas por los barcos Durante los días de neblina La segunda es Torcelo Que es la isla más antigua que actualmente sigue habitada Y la tercera es Murano Es una isla pequeña con aproximadamente 6000 habitantes Esta es conocida por el vidrio artístico artesanal La segunda es Torcelo La segunda es Torcelo Bueno, aquí termina mi primer día en Venecia Creo que fue bastante productivo La verdad estoy muerta Estoy muy cansada Lo único que quiero es dormir Pero también tengo mucha hambre He comprado estos dulces Bueno, son como galletitas En Burano Están muy, muy ricos, la verdad Pero no me llena Entonces ir a buscar algo de comer Descansar un rato Porque mañana todavía quedan muchas cosas por hacer Aquí estamos otra hermosa mañana en Venecia El día de hoy vamos a recorrer Plaza San Marcos Que es justamente donde estoy ahorita Es la única plaza aquí en Venecia Y por lo tanto es de los principales destinos turísticos de la ciudad Y aquí se encuentran varios destinos turísticos Tenemos lo que es el campanario Que creo que está sonando en este momento No sé si lo alcanzan a escuchar También tenemos el Palacio Ducal Ducale? Se las debo Y por supuesto la Basílica de San Marcos Y bueno, yo creo que mejor les doy un recorrido Para que puedan conocer el hogar La verdad es que es muy bonito Es muy interesante Hay muchas cosas que ver Entonces, vamos Chau La entrada al museo Tiene un costo de 20 euros Y 13 si eres estudiante La verdad es que vale muchísimo la pena Adentro hay un museo Muy interesante Lleno de historia, de pinturas Este también te incluye la entrada A otro museo Que se llama el Museo del Correr Que también se encuentra en la plaza Y definitivamente vale la pena entrar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y por supuesto no te olvides de visitar La Basílica de San Marcos La verdad es que es hermosa Y es gratis A excepción de los domingos Que tiene un costo de 5 euros Y solamente tienes la entrada al museo O sea, no tienes la entrada a la Basílica en sí ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí fue otro día productivo en Venecia Creo que ahora sí hicimos muchas cosas Museos, dimos un tour por la ciudad Y por fin, por fin Me pude pasear en una góndola No saben las ganas que tenía de hacerlo Siempre lo veía en fotos Lo veía en videos Y decía ¡Yo quiero hacerlo! Y bueno, por fin lo hice Fueron 30 minutos Que nunca se me van a olvidar Y la verdad es que estoy muy cansada Ahorita ando recorriendo la ciudad Viendo qué puedo encontrar Y también ver si puedo comer algo Que no he comido mucho el día de hoy Otro último día en Venecia Y muy feliz La verdad Les saqué bastante Provecho de este viaje Venecia es una ciudad pequeña Entonces pude conocer gran parte de ella Los lugares más visitados Probé comida italiana Y por supuesto Mi paseo en góndola Y para terminar Daremos un último recorrido a la ciudad Así que nos vemos en el siguiente video De Travesía Viajera Y si te gustó mi video No olvides suscribirte No olvides dejar tus comentarios Y seguirme en todas mis redes sociales Que las voy a dejar en la parte de abajo No olvides suscribirte accepción Y si te gustó mi video ¡Suscríbete! 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 Gracias.